Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Señores, qué placer siento estar con ustedes conectados en este programa que se llama Hoy con William Sánchez quien tiene el honor de conducir este programa, soy yo, William Sánchez y este programa que pertenece a la Fundación Pintando Corazones en esta fundación nosotros dedicamos nuestro tiempo para trabajar con las familias más necesitadas y este programa que lo hacemos gracias a Pinturas Tropical y a nuestros auspiciadores y los beneficios que genera este programa lo mandamos exactamente a la fundación la fundación también se nutre con un peso por cada galón de pintura que nosotros vendemos en nuestras empresas de pintureca y un peso por cada mil pesos que vendemos en nuestras empresas de multimuebles te quiero invitar por favor para que nos siga a través de las redes sociales así mismo se llama arroba William Sánchez tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter y en este programa siempre contamos historias que puedan inspirar a nuestros televidentes historias de personas que tienen éxito en cualquier aspecto de la vida hoy por ejemplo yo tengo una profesional médico dedicada al área de la nutrición y con ella conversaremos ampliamente sobre este tema de moda en la República Dominicana y en el mundo, el mundo fit, el mundo de verse bien y sobre todo contrarrestar esta obesidad que está arropando el mundo que acabo de enterarme que ya se estudia obesología ella es obesóloga, así que vamos a ver de quién se trata nuestra invitada en el día de hoy Erili Marmolejos, médico nutrióloga, obesóloga y dietista desde temprana edad mostró interés por la medicina consumando su sueño al obtener una beca universitaria para estudiarla debido a una crisis de salud, se ve forzada a renunciar a la especialidad de pediatría y es ahí donde encuentra su verdadera pasión, la nutrición en hoy, con William Sánchez, Erili Marmolejos vamos a conocer más de su historia Erili Marmolejos, doctora Erili Marmolejos y ese nombre, Erili Erili es un nombre original, verdad es una mezcla de los nombres de mis padres Heredy y Lidia, mi madre y salió Erili Erili, primera vez que lo escucho si, es muy poco común y lo has buscado tú en las redes sociales a ver si hay personas si, conozco una más de La Vega, es una jovencita y alguien de Perú, creo que me escribió un día y me dijo pero tú y yo nos llamamos igual y yo y de dónde eres de Santo Domingo, no de Perú Dios mío, no me digas Erili está bueno, tú sabes que mi hija Wildaly tiene un nombre también un tanto diferente y es un nombre construido de tres nombres pero te voy a contar esa historia te la voy a contar fuera de cámara ok, entonces cuando la amiga de Perú te escribe y tú le dices no, yo soy de Santo Domingo si, realmente fue como wow, y ese nombre yo, una combinación de mis padres y más o menos esa también es su historia la historia de ella también exacto, tú en sí eres de La Vega yo soy de La Vega de La Vega si tú, tú, ¿dónde naciste aquí? bueno, realmente mis padres nos hemos mudado muchísimo cuando yo nací creo que vivían en Villalora ah, bueno pero he pasado por muchos sectores qué bueno, ¿y estudiaste dónde? yo estudié la primaria en el Laura Vicuña luego en el Politécnico Mercedes Morel todo el bachillerato y posteriormente en Ucatesi señores, pero yo no sé como yo no te conocía sí siendo de aquí de La Vega en el Laura Vicuña ahí duré muchos años hasta que ya pasé a creo que fue en octavo que entré al Politécnico ¿cómo era esa muchachita? allá en el Laura Vicuña ay, yo era muy inquieta muy todos mis profesores me recuerdan yo espero que por bien pero ahora me los encuentro y me dicen ay, mi muchachita pero tu cara está igualita me dicen siempre me reconocen porque no he cambiado tanto físicamente tú eras inquieta inquieta en el sentido de que bueno, era preguntaba yo no sé cómo no me dediqué a la televisión porque yo andaba con un cepillo con algo haciendo entrevistas preguntando no sé, era como muy dinámica pero no realmente no tenía afinidad por el área de la televisión pero sí hacía ese tipo de cosas ¿y la relación tuya con tu familia, digamos tu mamá? mi mamá es mi soporte mayor mi mi fortaleza mi ejemplo a seguir ella es muy guerrera y muy ¿a qué se dedica ella? ella fue maestra maestra por muchos años y luego estuvo en la regional de educación como técnica y hace uno o dos años creo que salió del distrito que fue directora del distrito educativo de uno de los distritos de aquí de la vega ¿y tu papá quién es? mi papá es heredad y marmolejos él es muy trabajador también es un hombre que se ha dedicado a la construcción toda la vida sí y actualmente viven fuera del país pero viene y pasa temporada hasta aquí me dices que cuando niña andaba con un cepillo tratando de presentar eso te decía o sea que el tema médico nunca estuvo en tu mente yo siempre supe que quería ser médico ¿en serio? era como la verdad que no sé porque también yo he sido muy como inquieta como te comentaba en el sentido de que me gusta trabajar yo no puedo estar tranquila entonces mi papá trabajaba en la parte de construcción para un banco y yo iba los veranos a trabajar en el banco entonces también como que la gente crea que yo me iba a ir por la línea de la parte financiera sí pero no siempre yo hacía todas esas cosas pero en mi mente yo me visualizaba como médico toda mi vida o sea que tú terminaste el bachillerato y te fuiste a estudiar medicina ¿nunca cambiaste de carrera? no, nunca ¿en qué año entras a la universidad? en el 99 ¿en Ucatesi? en Ucatesi ¿y qué tal la carrera? en ese tiempo era un poquito más larga que ahora? bueno siempre ha durado el mismo tiempo son cinco años en la universidad y un año de internado pero sí realmente es una carrera de mucho estudio de mucha dedicación no se puede coger a la ligera no eso te quería preguntar ¿cómo un muchacho que sale del bachillerato que por más difícil que sea el cuarto bachiller bueno es un poco relajado y pasa de que todo el mundo está pendiente de que tú tengas tus responsabilidades y pasas automáticamente a un mundo donde tus responsabilidades son únicamente tuyas son mías yo siempre he sido muy independiente en ese sentido mi mamá siempre resalta yo a Irili nunca le tuve que decir haz la tarea yo siempre estaba consciente de que esa era mi responsabilidad y pues desde siempre gracias a Dios estuve dentro de estudiantes meritorios incluso yo estudié la universidad con una beca que me gané al finalizar ¿qué te la ganaste? claro cuando terminé el bachillerato fui una de las cinco notas más altas del país y en ese tiempo estaba muy de lleno el programa del premio al mérito estudiantil y pues fuimos premiados con un viaje a Canadá con una beca universitaria completa para la universidad que quisiéramos los cinco elegidos y pues yo elegí UCATESI y medicina porque yo era muy jovencita entonces mis padres no me querían como soltar vete a otra universidad vete a Santiago tenía dieciocho dieciséis tú saliste del bachiller con dieciséis y consultaste a tu madre a tu padre para tomar la decisión de medicina ellos siempre supieron que yo quería salir a medicina y mira en mi familia no hay muchos médicos solo una prima ya esa fue como mi referente porque no es una familia de médicos ¿quién es ella? ella se llama Taína Malena vive en Santo Domingo en Santo Domingo sí hablar de virus es hablar de una heredera de una mujer capaz de convertir las adversidades en oportunidades para crecer y ayudar a los demás sin temor a equivocarme un gran orgullo para nuestra familia y para nuestro país y un lindo ejemplo a invitar te quiero muchísimo felicidades que piensan tus padres tu papá y tu mamá acerca de ti como persona como profesional que recuerdan ellos de niñez porque nosotros conversamos con ellos wow esa niña desde que tuvo uso de razón pues dijo lo que iba a hacer todo el tiempo fue excelente ha ido hacia adelante y no se para de hacer especialidades y de ponerse a la vanguardia de lo que era tecnología y los conocimientos nuevos Merili es la persona que toda madre desearía tener como hija yo te diría que Merili es una guerrera ella no le detiene nada en la vida Merili enfrenta retos y siempre busca soluciones a cualquier situación que se le presente nosotros como familia la familia Marmolejos Malena estamos muy orgullosos de Merili porque ella es humilde tiene un corazón muy grande se entrega a los demás le deseo que siga hacia adelante y que pero que si coja su tiempo para descansar porque casi no dedica tiempo para ella más que para sus pacientes y su conocimiento así que les pido que por favor se tome su tiempo para descansar ay mamá esa es su queja siempre salió la queja si siempre tú no descansas tú no coges tu tiempo ay me emocioné mucho no importa ¿cómo te sientes? muy emocionada porque realmente ellos son mi norte y mi referente a seguir y saber que ellos piensan eso de mí pues me alegra mucho saber que no los he defraudado que bueno ¿y cuántos hermanos tú tienes? yo tengo dos hermanos dos varones sí tú eres la única hembra sí yo eres como la reina de la casa todo el mundo es como como si todavía fuera una niñita me cuidan a veces veo a tu papá como preocupado como pero en tu madre lo que siento es como mucho orgullo de ti y yo de ella qué chulo déjame ver que nosotros conversamos con tus hermanos también ay Dios mío aquí vamos a verlo un excelente ser humano una persona a todo dar una fajadora una mujer muy profesional valiente una guerrera bueno que ha logrado sobrepasar muchas cosas para poder lograr su objetivo en la vida ella sabe que es mi hermana querida la amo la adoro ella sabe que eso es de ella toda la familia sabe que es una luchadora una fajadora una persona que siempre está dispuesta a colaborar también en cuanto a su profesión una persona que se ha dedicado al estudio es una persona sumamente importante ya que en todo el momento que he necesitado de apoyo siempre ha estado ahí para mí ella también sabe que puede contar conmigo en todas las situaciones que yo pueda ayudarle ay Dios mío ustedes me sorprendieron pero tú eres como la muñequita de la casa bueno sí ellos me cuidan mucho todos si me paso una situación todos están pendientes me llaman mucho y siempre están pendientes de que descanse de que me dedique a mí todo eso ¿qué se siente ser tan amada por un núcleo familiar tan importante? bueno eso me da mucha seguridad de seguir porque sé que cuento con ellos no es lo mismo cuando te sientes solo a que sabes que tienes personas respaldándote o sea que yo quiero que me cuentes de dónde te nace a ti estudiar nutrición después de haberte graduado de médico ¿por qué esa carrera que hoy día está tan de moda y por causa de los alimentos de la calidad de la alimentación que tenemos hoy pues yo pienso que se hace una especialidad dentro de la medicina casi obligada pero quiero que me cuentes eso después de esta pausa comercial estoy conversando con Erili Marmolejo que es especialista en obesidad oigan bien especialista en obesidad pero primero es médico así que no se vayan porque vamos a conocer mucho de este mundo nutricional y de esta necesidad mundial del buen comer de la buena alimentación y sobre todo de la buena salud no se vayan mi amor pero están pintando con la niña en la habitación tranquilo amor ambient de pintura es tropical plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0BOC para espacios sin contaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia ambient de pinturas tropical plus ambiente sin olor y duradero anúnciate con nosotros y aporta a nuestra labor social contáctanos al 809 899 86 97 o escríbenos a nuestro correo electrónico hoy con williamsanchezTV arroba gmail punto com o Davis Motors avenida Pedro A Rivera número 53 teléfono 809 573 5059 o Davis Motors donde todo es más fácil nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wayne Melier síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados exclusivos de nuestra marca únete a nuestra familia en YouTube escribe hoy con williamsanchez en el buscador y súmate dándole click a la campanita de suscripción dale me gusta a todos nuestros videos y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales sigo conversando con la doctora Marmolejos Erili Marmolejos ella es médico nutricionista hoy día como le decían antes de irme a la pausa hoy día que se hace prácticamente urgente el poderse guiar por una persona conocedora de este de este tema en vista de que la alimentación en el mundo hoy totalmente es diferente y Erili está aquí para contarnos bueno estoy muy orgulloso de ti de tu familia como la familia te protege como te acoge como te apoya y la verdad que hoy día en que la familia también está en una descomposición total eso sirve más bien de ejemplo para nosotros los padres para la gente que está viendo el programa y para para todo el mundo pues todo el mundo es hermano hijo padre hermano en fin te gradúas en qué año en UCATESI de médico yo me gradué en el 2005 de médico tengo en mis anotaciones que te gradúas cum laude en una carrera de medicina graduarse cum laude significa que hubo la verdad mucha dedicación mucha dedicación así es que recuerdas de esas noches de lecturas de estudio de anatomía si bueno anatomía fue una materia que a mí me gustó tanto que me hice monitora y posteriormente fui maestra de UCATESI de anatomía por casi 10 años wow porque me enamoré de la anatomía pero realmente fueron noches muy largas de mis años de estudio heredé un insomnio porque aprendiste a no dormir exacto yo como que soy creativa y capto en la noche entonces como que yo sacrificaba el sueño por el estudio y después con los servicios y eso que siempre hay mucho trastorno del sueño y como que ahí me fui acostumbrando ¿qué tiempo duraste en la carrera? seis años seis años dura normalmente cinco no dura seis años porque dura cinco de carrera de materias y uno en el internado ¿cuántas materias se te quedaron? ninguna ninguna es un gancho sí y cuál fue me dijiste la materia más más importante para ti o favorita era anatomía yo amé anatomía ¿cuál fue la peor? ay dios mío te digo la verdad cardiología cardiología que es un tema que para los estudiantes de medicina es como es como doble sabor es un sabor verdad porque termina y otro sabor porque se se pasa mucho trabajo mira en la residencia yo duré un año ¿dónde la hiciste? porque yo entré a estudiar pediatría nutrición se hace ahora como residencia pero en ese tiempo no ¿entraste a pediatría? yo entré a pediatría yo concursé por pediatría entré muy bien al hospital de Arturo Grullón de Santiago también gané plaza en Santo Domingo pero me quedé aquí en Santiago porque estaba recién casada y no me quería ir tan lejos entonces ese fue un año muy fuerte muy fuerte fue un año terrible no solo por el trabajo de una residencia que es mucho pero ya uno estaba acostumbrado sino porque en ese año yo pasé por problemas de salud muy fuertes de problemas de salud ¿qué pasó? entonces bueno allá tuve lo primero que me pasó fue una hernia lumbar que me llevó a mucha incapacidad a mucho dolor y eso hizo que en medio de la residencia a los cuatro meses de entrar a la residencia entonces todo ese primer año fue no tuve descanso en esa parte fue muy muy fuerte y eso ya cuando iba a pasar el segundo año de pediatría pues me llevó a tener que salir de la residencia ¿tú sales de la residencia? no me digas ¿dos años? cuando iba a pasar el segundo año ¿y cómo te repones? eso fue muy fuerte para mí porque yo siento que yo no estaba preparado para el fracaso o sea hasta ese momento de mi vida yo no había pasado la enfermedad te obliga a abandonar pero psicológicamente tú no estabas lista para claro porque yo no podía continuar con los servicios con la carga de trabajo pero académicamente yo estaba muy bien académicamente tenía bueno el respaldo de los médicos reconocían mi trabajo pero al mismo tiempo no podía hacerlo ¿y cómo resuelve el problema de la hernia? ese problema se alargó un poquito porque después de eso me operaron en la hernia lumbar pero después de eso tuve otra hernia cervical también me operaron después de eso tuve otro problema en un hombro y me operaron ese hombro tres veces y después de ahí fue que buscamos el origen de todo eso y si había un origen ¿cuál era? bueno es una enfermedad de base que tengo reumática que se llama espondilitis anquilosante repíteme eso sí yo sé que el nombre es súper raro espondilitis anquilosante de hecho yo creo que nunca bueno lo he mencionado un par de veces en mis redes pero no es un tema del que usualmente hablo no por nada malo sino porque qué sé yo ¿y cómo descubrieron eso? después de todas esas cirugías y que ya tenía una afección en otra articulación entonces ya tuve que buscar un médico especialista en reumatología me refirieron y pues me hicieron las pruebas del lugar y ahí determinaron que era eso ¿sentiste en algún momento que se apagaba tu sueño? claro sí cuando yo salí de la residencia fue muy fuerte porque yo no sabía qué iba a hacer yo sí conocí la nutrición dentro del hospital cuando estaba en pediatría y yo había pensado que cuando terminara pediatría me iba a ser nutrióloga pediátrica pero al salir de la residencia me quedé como en el aire no sabía qué hacer y pues decidí ya después de un tiempo pensándolo estudiar la nutrición ya de forma general o sea para adultos vamos a ver qué tiempo duras fuera ya de la residencia qué tiempo duras para el proceso de sanar de la operación etcétera y dije bueno pues déjame hacer esto y lo hice como un mientras tanto porque mi plan era regresar a la residencia y terminar mi especialidad pero cuando conocí la nutrición y empecé a estudiarla yo me enamoré o sea yo dije pero es que yo nací para esto yo no lo sabía ¿qué marcó en ti el hecho de que cuando conoces la nutrición qué sientes qué fue lo que viste qué descubriste en todo aquello que sentiste que en definitiva esa debía ser la vía yo descubrí que hay mucha falta de información y en ese momento estamos hablando que fue en el 2007 por ahí en 2008 no se conocía tanto de nutrición habían pocos nutriólogos la gente lo veía solamente como algo estético un tratamiento con nutriólogos pero cuando yo lo estudié vi el impacto que tiene en la salud y cómo yo podía aplicármelo a mí misma y pues como pero tú no eras gorda no yo nunca he sido he tenido sobrepeso yo siempre he sido delgada pero tenía hábitos terriblemente malos de alimentación muy muy malos dime un hábito malo que tenías comía muchos dulces ok muchos y no te engordaba no pero tenía eso algún alguna consecuencia claro en la salud claro que el consumo porque la gente cree que la consecuencia negativa solamente es engordar no el impacto de la mala alimentación interviene en todo lo que es la calidad de vida afecta a los órganos igual a una persona delgada igual le puede dar una diabetes por una mala alimentación igual puede subir el colesterol de toda forma también puede presentar enfermedades metabólicas asociadas a la mala alimentación ¿y cuándo te gradúas? de nutrióloga me gradué en el 2009 pero después de eso he hecho muchas cosas más muchas cosas más y sigue aprendiendo de nutrición sí yo no siempre yo encuentro que siempre hay algo nuevo que hacer ahora reciente terminé una última certificación y este año tengo planificada un par más ¿ah sí? ¿qué certificación tienes? ahora terminé una de nutrición deportiva que fue con el Innovation Hub del Club Barça y este año me falta otra más con otra entidad internacional me gustaría que hablemos un poquito de nutrición en sentido amplio primero para educar porque me dices que una de las cosas con la que te encuentras es la falta de información acerca de la nutrición cuando comenzaste a estudiar creo que han pasado unos años y falta mucha información aún sobre nutrición ¿cómo definiríamos el término nutrición desde el punto de vista médico? bueno esta es una ciencia que mejora la calidad de vida que previene enfermedades con el simple hecho de combinaciones saludables de combinaciones variadas equilibradas o sea la nutrición es un arte yo diría wow porque sí es que saber comer bien es un arte comer es un arte comer es un arte comer bien es un arte me dices que dentro de las malas prácticas que tú tenías en alimentación eran los dulces pero tú nunca has sido gorda ¿por qué una gente es gorda? hay muchos factores que intervienen en la obesidad en el desarrollo de la obesidad y los dos principales son la mala alimentación y el sedentarismo la falta de actividad física claro hay un componente genético hay un componente ambiental pero ese factor genético está muy discutido qué tanto es realmente heredado genéticamente y qué tanto es aprendido porque sabemos que los hábitos se perpetúan en el entorno familiar entonces si yo aprendí a ver a mis padres comer de tal forma el niño lo va a hacer igual y eso entonces lo pasa también a su posterior generación yo estoy viendo por ejemplo las redes sociales y los gimnasios llenos de gente la gente está corriendo más esto de estar fit de verse bien es un tema de estilo de vida o es un tema que está de moda o es una combinación de ambas cosas yo pienso que cada cierto tiempo es como un tema cíclico cada cierto tiempo vuelve y se da un boom de métodos y de técnicas de fitness y la van variando pero es una moda que es buena si se lleva bajo responsabilidad con personas que conozcan el tema porque hay muchos pseudo nutriólogos que más bien pudieran dar información equivocada que puede dañar la salud veo mucho en los gimnasios muchachos entrenadores que medican dietas y que ponen la gente a comer esto a comer aquello y a veces sin saber incluso sin hacer tener una analítica previa en las manos y eso para mí es preocupante no es lo correcto no está bien y está mal que la persona lo haga o sea que tú decidas poner tu salud en manos de alguien que tú sabes que no es médico que no tiene conocimiento y que no te ha visto ni siquiera cómo están tus órganos así que yo lo que les recomiendo a las personas es que el entrenador físico te va a ayudar muchísimo con tu rutina enseñarte a hacer los ejercicios que necesitas pero la parte nutricional de suplementación debe manejarla una persona especialista en el área para que sea un trabajo en conjunto no les resto el mérito porque yo no pudiera darle la rutina de ejercicio que debe hacer una persona para una meta de masa muscular porque no estoy capacitada en esa área yo tengo capacitación para prescripción de ejercicio en enfermedades crónicas en pacientes con hipertensión con diabetes porque es más terapéutico como parte del tratamiento pero no ejercicio per se en un gimnasio o sea que como que cada quien debe responsabilizarse de su área y aprender a trabajar en conjunto y toda esta lista enorme de dietas que vienen que vienen prescritas a veces sin analítica la gente la compra compra estas dietas sin saber si de las cosas que está ingiriendo pues van contigo o no según la enfermedad o algo que tú puedas tener o sea que opinión te merecen estas dietas eso es parte de la desesperación de las personas y de un marketing claro marketing y la gente quiere los resultados rápidos rápidos entonces ahí esa desesperación de quererlos rápido lo puede llevar a afectar su salud entonces yo siempre le digo a mis pacientes aunque nos tomemos un poquito más de tiempo que es lo correcto porque hay una forma de pérdida de peso que de establecida que es la saludable en cuanto a cantidad de peso perdido al tiempo en el que se pierde pues vamos a darnos nuestro tiempo porque yo me enfoco mucho en reeducación alimentaria yo no quiero que mi paciente pierda el peso y que me vengan dos meses otra vez con el peso que tenía que me he dado cuenta de mucha gente que rebaja de peso baja de peso y tú lo ves con 20, 30 libras menos y a cabo de 15 o 20 días luego después de terminar su proceso vuelve y engorda ¿por qué? bueno porque quizá lo más probable es que lo haya hecho bajo tratamientos extremos dietas extremas quizá uso de medicamentos y pues el efecto rebote es mucho más frecuente en este tipo de tratamiento yo creo mucho en la reeducación alimentaria porque lo he visto tengo ejemplos palpables en muchos pacientes que tienen uno o dos años y cuando van están igual se han mantenido o están incluso más delgados hay gente que me dice por ejemplo yo estoy gordo pero yo casi yo no como pero yo veo que si se hace una bariátrica de manera tal que comen mucho menos entonces si rebajan o sea que todo el que está gordo es una cosa mía todo el que está gordo porque come definitivamente sí porque dice casi no como porque por ejemplo no desayuna pero el cuerpo necesita esos nutrientes él te lo va a pedir y vienen esos atracones esas ansiedades que no se pueden controlar y que se dan atracones y grandes cantidades cuando va a comer hay un factor que es el factor metabólico o sea el metabolismo que hay personas que como tanto escuchamos tengo el metabolismo lento hay personas que sí son más difíciles para perder peso una vez se someten a una cirugía bariátrica un balón gástrico comen menos pero mejoran el tipo de alimentos si es seguido por un nutriólogo y además fraccionan más las comidas entonces comen varias veces y eso nos ayuda a que nuestro metabolismo se active y se mantenga siempre pues en quema de calorías o sea comer muchas veces acelera el metabolismo y nos hace quemar más calorías dependiendo de los alimentos que se ingieran y las cantidades ¿cuántas veces al día se recomienda comer para acelerar un organismo? la recomendación habitual es que se hagan cuatro a cinco comidas al día ¿de cuatro? pero no está mal no, bastante bien ahora mismo está muy de moda el ayuno intermitente donde se pasan doce, dieciocho horas sin comer y luego entonces sí realmente son ¿lo has aplicado tú? no porque yo creo mucho en la alimentación fisiológica en la normal en el que cuando yo me levanto mi organismo viene de un ayuno de ocho, doce horas yo necesito romper con ese ayuno para que él despierta yo se le he explicado eso a mucha gente que no desayuna pero estás mal tienes diez, doce horas que no comes nada viene de un ayuno y por eso el desayuno se llama desayuno romper con un ayuno el ayuno más largo del día así es y creo que siempre he cuidado mucho el tema del desayuno como comida base del día entero estoy en lo correcto así es hay muchas líneas que no lo consideran así pero mi línea de formación y mis recomendaciones y lo que me ha funcionado porque yo te hablo en base a lo que ya yo tengo diez años de experiencia como nutrióloga y es lo que me ha funcionado para controlar la ansiedad de los pacientes para optimizar la pérdida de peso es fraccionar las comidas y por ejemplo yo no desayunaba ese era otro de mis muy malos hábitos pero que me pasaba en la universidad yo andaba cayéndome cada rato mi compañero me agarraban porque caía me desmayaba me mareaba entonces porque no tenía el hábito de desayunar y yo tuve que crearlo por eso yo cuando mis pacientes me dicen ay que yo no como tal cosa yo no comía vegetales yo no comía habichuelas ya yo como de todo y por eso cuando los pacientes me dicen es que yo no como tal cosa es que no hice el hábito nunca es tarde para crear los hábitos saludables ¿Cómo educar correctamente a una persona para que coma saludable comiendo de todo? tengo muchos pacientes que llegan y me dan su listado larguísimo de las cosas que no comen entonces yo tengo que sentarme a negociar con ellos pero mira y este y si te lo ponemos así la zanahoria así la rallamos y tal cosa y pues ahí poco a poco y cuando ellos llegan y me dicen yo les digo ah no te pongo berenjena y dicen póngamela yo me la estoy comiendo eso para mí es como no se lo hago saber que estoy como que super feliz pero es parte del proceso de reeducación y es nuestra mente es nuestro compromiso y obligación como nutriólogo porque no es que lleguen a nuestra mano para perder peso es que salga de nuestras manos sabiendo comer para que ese peso que perdió sea mantenido en el tiempo doctora pero hay una creencia en este país y te lo digo porque converso mucho sobre este tema pero hay una creencia de que comer saludable sale caro y yo no creo yo tampoco porque realmente los alimentos más lo que pasa es que tenemos como idea que comer saludable es comprar productos que digan light en el supermercado que generalmente son muy costosos pero comer saludable su base es la naturaleza y es comer los frutos de la naturaleza de la tierra los víveres los vegetales las ensaladas las carnes bajas en grasa y la forma de preparar esos alimentos por ejemplo yo duré muchos años en el hospital y a mis pacientes del hospital que quizá no tenían la forma de comprar cortes de carne cortes de pescado yo le decía pero tú tienes huevo si eso yo lo consigo no lo frías no lo frías tú lo hierves o lo haces a la plancha lo revolteas sin aceite o sea es como tú vas a preparar eso que tú tienes en la casa quiero que me cuentes si hay alguna fórmula mágica para bajar de peso de una vez y por toda a corto plazo a través de la comida y cómo podemos también jugar un poco con el tema de peso para muchas personas que no tienen tal vez el espacio de tiempo para ir al gimnasio pero quiero que me cuentes eso después de esta pausa comercial no se vayan que sigo conversando con la doctora Erly Marmolejos ella es nutrióloga y especialista en obesología este tema que está tan de moda no se vayan seguimos conversando más de Erly Marmolejos Erly para mí es una hija le doy gracias a Dios verla conocida que haya quedado entre nosotros la admiro muchísimo una persona humilde trabajadora incansable le doy gracias a Dios porque está entre nosotros que la queremos mucho eso ya lo sabe la queremos mucho hoy con William Sánchez es patrocinado por multimuebles España, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus, es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus, ambiente sin olor y duradero. Únete a nuestra familia en YouTube, escribe hoy con William Sánchez en el buscador y súmate dándole clic a la campanita de suscripción. Dale me gusta a todos nuestros videos y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales. Anúnciate con nosotros y aporta a nuestra labor social. Contáctanos al 809-899-8697 o escríbenos a nuestro correo electrónico. Hoy con williamsanchezTV, arroba gmail.com Odalis Motors, avenida Pedro A. Rivera, número 53, teléfono 809-573-5059. Odalis Motors, donde todo es más fácil. Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wine Mellier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Gracias por seguir en hoy con William Sánchez en este tema tan importante, el tema de la nutrición. Estoy conversando con la doctora Erili Marmolejos Malena. Ella también ha sido escritora de un libro bastante interesante. Se llama Cero Dietas. Cero Dietas. Me parece, me llama mucho la atención. Cero Dietas para rebajar y para mantenerse fit y para mantenerse en salud. Esto suena como chocante. Sí, esa es la respuesta a la pregunta que me hacías anteriormente. ¿Cómo, cuál es la fórmula mágica para perder peso y mantenerte en salud? Cero Dietas. Cero Dietas. No llevar dietas, es que sea tu estilo de alimentación ya de forma definitiva. Yo le digo a las personas, no pienses que estás en una dieta, porque eso te genera una ansiedad, genera un estrés y un, ay Dios mío, dieta es sinónimo de pasar hambre. Normalmente, es lo que la persona tiene la percepción. Ah, es que estoy a dieta, o sea, es como eliminar cosas. Nada más voy a comer guineíto, pechuga y lechuga, porque eso es lo que tenemos ya. Pechuga, lechuga y guineíto. Y guineíto ya, esa es la dieta. Qué vida tan aburrida. Ay, no, entonces comer sano es tan rico, tan, en mis redes yo busco eso, que la gente descubra que comer sano, que ser saludable es fácil y que es práctico y que es bonito y que se vive bien y que se come rico. Por eso, publico platos, recetas, comparto otras fotos que me mandan personas de la misma comunidad sana que hemos formado y pues tenemos una dinámica muy bonita que se motiva mucho la gente. ¿En qué consiste esa comunidad sana? La comunidad sana, bueno, yo la nombré así, es un grupo de personas que nos hemos reunido en mis redes, en arroba.comarmolejos y pues compartimos por ahí. A principio de año yo lancé el reto Cero Dietas, donde le compartí un menú, se unieron aproximadamente 300 personas al reto, lo llevaron, me mandaban fotos y lo fuimos publicando. Y las personas encuentran un tip por ahí, me lo mandan para que yo lo publique y a otra persona le sirve. Y pues he tenido testimonios de personas que me dicen, bueno, ya yo he perdido 54 libras solamente llevando los consejos que yo no las conozco. Y eso a mí me llena tanto porque ese es el objetivo de las redes. Totalmente. Mira, veo que ustedes los nutricionistas tienen métodos diferentes y están buscando tal vez resultados comunes. ¿Cómo administrar eso en tu mundo de nutrición, de pacientes que vienen, por ejemplo, de otros colegas tuyos, buscando un resultado que no han encontrado porque los métodos son diferentes? Sí. ¿Cómo administrar eso con los mismos compañeros también nutricionistas? Yo soy muy respetuosa del trabajo de los demás porque cada quien, o sea, yo no puedo coger una dieta, un menú que le entreguen a un paciente y decirle, ¿por qué te pusieron eso? Eso está mal, no te tenían que haber puesto tal cosa. Porque ese médico tuvo un criterio para determinar que su paciente necesitaba eso, que quizás no funcionó, pero al igual me pudiera pasar a mí. Entonces yo soy muy respetuosa del trabajo de otros, trato de que el paciente no me hable, porque el paciente a veces cuando está desesperado llega y te dice, no, porque gasté mi dinero y no sé cuánto. Eso no, o sea, ni me diga con qué médico estabas, eso no me interesa. Yo consulté a algunos colegas tuyos y me gustaría compartir contigo y por supuesto con los amigos televidentes la opinión de ellos al respecto. Vamos a ver eso, aquí. Eril es una persona sumamente agradable, llena de valores, le tengo muchísimo aprecio, es una muchacha muy perseverante, sonadora y muy emprendedora. Yo estoy muy contenta de poder compartir contigo y de poder conocerte. La defino como una mujer llena de valores, de principios, una persona que se identifica con las necesidades de su paciente. Eril hasta ahora ha sido una persona o una profesional dentro de su área que se ha desarrollado a plenitud y realmente como médico transmite mucha confianza y mucha seguridad. Siempre deseándote, mi querida Eril lo mejor para ti. La doctora es un ser maravilloso, con muchas cualidades preciosas, el cual le pediría que nunca la cambie y una jefa extraordinaria. Ella sabe que para mí es un ser muy especial y que la quiero muchísimo. ¡Guau! Gracias, Dios. Si fueras a una votación, ganas. ¡Guau! No me gusta la política por si no me lanzaron. Bueno, pero las votaciones se hacen a veces hasta para tomar una decisión en la casa. A propósito de casa, ¿tú eres casada? Sí, soy casada. ¿Sí? Felizmente casada. Felizmente, bueno, veo tu anillo muy chulo ahí. ¿Cuántos niños tienes? No tengo hijos. No tienes hijos. ¿Qué tiempo de casada? El próximo mes cumplimos 12 años. ¿12 años de casada? Chachita, pero tú no eres fácil. ¿Y quién es tu esposo? Amin Abel Gil Valdés. ¡Ah, qué chévere! Un hombre maravilloso. ¿Cómo es la relación en la casa? Muy armónica, mucha complicidad, mucho apoyo. Realmente es un regalo. ¿Qué tamaño tiene Amin? ¿A mí? ¿Cuánto mide de tamaño? ¿Cuánto? Unos 75 metros, creo, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo lo he medido varias veces. Cuando lo peso y lo mido, pues no me acuerdo. Eso es lo que te quiero preguntarte. Yo voy a meter en el medio, decirte. ¿Qué le das al mediodía a Amin? ¿Qué se sientan ustedes a comer? Nosotros en la casa comemos de lunes a viernes súper saludable. Muchos víveres, ensaladas, vegetales, carne. Él es muy carnívoro. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. A él le encanta, sí. Yo no como carnes rojas, por ejemplo. Y he sentido una mejoría absoluta, sobre todo en lo que son las grasas de la sangre. Dígase triglicéridos y colesterol. Era un sufrimiento normal que yo tenía. Yo llegué a tener los triglicéridos en 1125. ¡Guau! Pero un valor muy alto y peligroso. Sí. Y alguien, un médico naturalista, me dijo, hagamos una prueba, dejemos de comer carne. Ok. Y manejo mis triglicéridos y mi colesterol en los valores normales, después que dejé de comer carne. ¿Por qué? Bueno, porque las carnes son altas en grasa. Entonces, por eso hay que elegir cortes los más magro posible. Que magro significa bajo en grasa. Pero esa parte definitivamente hay que controlarla. Si yo te digo que tengo una amiga tuya que dio un testimonio para ti. Ella se llama Yajaira. Ah, sí. Y socorro. ¿Te asusta un poquito? Sí. Sí, son mis mejores amigas. Y no sé qué puedas decir. Vamos a verlo aquí. Realmente nosotros decimos que somos hermanas de vida por todos los años que tenemos compartiendo la amistad. Y por todo lo que nosotros hemos vivido juntas. Kerili es una persona espectacular. Es una hermana. Es totalmente transparente. Una gente que te sabe leer, inmediatamente tú llegas. O sea, ella te ve la cara y sabe lo que tú estás pensando, lo que tú quieres hacer, lo que tú estás sintiendo. Es una amiga intachable. Aparte para mí es el mayor ejemplo de una persona guerrera. Porque a pesar de algunas limitantes por cuestiones de salud, es una persona que siempre está tirando para adelante. O sea, ella es la que te dice, yo vengo donde ya hay que tengo migraña. Y me dice, migraña, no, tira para adelante. Es una persona a la cual yo admiro mucho. Porque es una persona muy luchadora. Es una persona con una entrega inmensa a su familia, a sus amigos, a su carrera. Es una persona que batalla cada día para sacar lo mejor de sí misma y de los demás. Que se entrega por completo a lo que ella quiere para lograr sus objetivos y sus metas. Es una amiga con la que tú sabes que puede contar siempre. Que siempre está ahí para ti y para su familia. Bueno, esas han sido mis hermanas durante todos los años de carrera. Y pues, nada, Dios me las regaló para toda la vida. Yo conversé con el esposo tuyo también. Qué enamorada. Cambio de... Sí. Vamos a verlo aquí en la pantalla. El Ili como esposa es muy especial. Realmente es mi complemento. Es esa amistad que hace que mi vida se sienta completa. Es una persona que se dedica a su familia. Muy amorosa, muy tierna, muy sociable. Y en la parte profesional es una luchadora, una guerrera. Incansable, trabajadora. Y al mismo tiempo, una persona muy sensible. Que le afecta las situaciones de los demás. Y trata de ayudarlos en la medida de lo posible. Por eso yo la admiro. Para mí ella es mi fortaleza. La que me mantiene siempre firme en el camino. A seguir luchando, a seguir mejorando cada día. O sea, que sin ella yo no fuera la persona que soy yo. ¡Wow! ¡Ay, qué tierna! Tú tienes una relación muy bonita. Muy bonita, gracias a Dios. Y a mí yo lo conozco. Es una excelente persona. Estuviste enferma. Hoy no estás enferma. Bueno, la espondilitis es crónico. Realmente estoy controlada con mi tratamiento. Pero tengo periodos de actividad de la enfermedad, dolor. Y periodos de ya más estable. ¿El mejor momento del día para ti? El mejor. Cada momento tiene su parte especial. Pero yo diría que cuando ya llego a la casa. Que a veces me encuentro con mi sobrinita chiquitita ya. Que le cuento a mí cómo me fue. Y él me cuenta cómo fue su día también. Esa parte. Alguien muy especial. Que te quiero mucho. Eres mi tía favorita. Te quiero mucho. Siempre estás en las buenas y en las malas. Es alguien muy especial en mi vida. Para mí una segunda madre. Como también mi mejor tía. Está ahí cuando la necesito. Siempre me ayuda con todo. Y la quiero mucho. Ella es más linda mía. Pero en realidad más de mi tía. Que ella siempre está cuando yo la necesito. También me ayuda con todos los problemas que yo tengo. Te quiero. Que nos cuiden. Que nos abracen y nos besen. Adiós. ¿Te arrepientes no haber podido estudiar la carrera de tus sueños? Que era la pediatría. No, yo le agradezco a Dios. Inmensamente. Ahora yo digo gracias Dios. Porque realmente mi carrera de mi vida es nutrición. Pero yo no lo sabía. ¿Dónde encontrar este libro? La gente. Porque esto. Señor. Esto llama la atención. Es un libro que se llama Cero Dietas. Esto está bueno. Cero Dietas es una guía práctica. Tiene ejercicios para que las personas identifiquen. Qué están haciendo mal. Y puedan corregirlo. Lo consiguen en librería Cuesta. En Santo Domingo. En Santiago. Y aquí en mi centro. En Centro Especializado de Nutrición Integral. CENI. Que está en la Plaza Inverde. ¿La cuenta de redes sociales tuya? Arroba Doc Marmolejos. Arroba Doc Marmolejos. Marmolejos. Agradecerte. Se nos fue el tiempo. Sí. Rapidísimo. En televisión. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Por estar con nosotros. Por enseñarnos. Educarnos. A través de. Acerca de este. De esta cosa de la alimentación. Que para mí es tan importante. Te he traído un detallito para que lo compartas con mi. Gracias. Es un vino sumamente agradable. Ok. Se llama R-Collection. Es una combinación de uvas. Que hace muy agradable al paladar. El poderlo disfrutar. De verdad. Te agradezco. Y también es saludable. Sí. El vino tiene muchas propiedades. Así es. En moderación. Sobre todo. Sobre todo el jereberastrol. Sí. Es una propiedad muy buena. Es un antioxidante. Fíjate que es un chinde eso. Gracias William. Señores a ustedes. Gracias también. Porque se quedan con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Durante toda una hora. Pero el programa de hoy ha sido un programa maravilloso. Donde creo que hemos aprendido mucho. Y sobre todo de verdad. Recomendarle a la gente que consiga este libro en Centro Cuesta. Se llama Cero Dietas. Y porque para mí esto es una bendición de Dios. Porque las dietas son demasiado aburridas. Así que gracias a ustedes. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Pinturas Tropical.